Por primera vez en la historia, la Fórmula 1 se viste de Oaxaca a Oaxaca. Las ocho regiones del estado estarán presentes sobre la pista, compartiendo la adrenalina de nuestras tradiciones a través de la Guelaguetza. Guelaguetza, textiles, música, danza y cultura harán vibrar este escenario mundial. Por eso, Oaxaca lo tiene todo.